Buenas muchachos, ¿qué dice la banda de los Nocopeo? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, muy juiciosos, que estén en la casita. Perritos, pillen que el día de hoy, pues una chica me comentó un video, ¿no? Me dijo, oye, quiero que me hagas una entrevista, que yo soy punketa y toda la vaina. Y yo, le ve, hágale, le ve una. Y aquí estoy con ella, les presento a Valentina. Hola muchachos, ¿cómo van? ¿Cómo estás, Valentina? Bien, gracias. ¿Bien? ¿Juiciosa? Sí, siempre. Eh, cuéntame acerca de cómo conociste el punk. Bueno, el punk lo conocí en el año 2013, más o menos. Estaba así divagando por YouTube, escuchando metal, escuchando mi música variada. Cuando me salió una banda que se llama Sex Pistols, que yo creo que muchas de ustedes lo conocen, es una banda de Inglaterra. Y yo dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Me metí, la primera canción me encantó de una y dije, bueno, ¿qué es esto? Vamos a seguir divagando. Encontré una banda que se llama Scorbuto, que es una banda española. Y yo como, ¿qué es esto? O sea, weón, ¿cómo así? ¿Por qué tienen el cabello así? ¿Por qué se están vistiendo así? Y, o sea, realmente no entiendo, pero vamos a probar. Me quedó gustando y actualmente desde el 2013 acá en adelante me gusta muchísimo el punk y me considero punk. O sea que el punk nació en Inglaterra, ¿sí? ¿Cómo fue la onda del nacimiento del punk? El punk nació principalmente en Inglaterra entre los años 70 y 80. De una mezcla entre el skin y el punk. Pero entonces el punk es más, o sea, el skin es digamos un poco más calmado, por así decirlo. Y el punk es más, ¿cómo les explico? Como un poco más chatarra. O sea, mucho ruido, ruido, puro ruido y mucha, mucha violencia. Ultra violencia siempre. ¿Y tú eres violenta? No. No, la verdad no. Si no me provocan, yo soy la persona más calmada del mundo con tal de que conmigo no se metan. Desde entonces, desde el 2013 ya vas conociéndote el punk, pero ¿desde qué momento ya sientes que eres más de la comunidad punk? O sea, que tienes tu cresta, que te vistes así con tus botas negras, con tu pantalón pixelado y toda la banda. A partir de hace dos años aproximadamente que me decidí hacerme la cresta. Nuevamente porque la tuve un tiempo, me la quité, me dejé crecer el cabello otra vez y otra vez volví a retomar. Y yo dije como no, bueno, aquí estoy, aquí me quedo. ¿Y qué opinan, por ejemplo, tus padres de tu aspecto? No, no están de acuerdo, para nada. No están de acuerdo porque mi familia ha sido muy conservadora casi toda la vida, con su religión y todo eso. Entonces casi siempre el estigma que ellos han tenido es como las mujeres tienen que tener el cabello largo, las mujeres tienen que vestirse bien, tienes que vestirte arreglada, con ropa apretada y ser una dama. Pero entonces yo salí todo lo contrario. No soy absolutamente nada de lo que ellos dicen. Pero pues siempre, como yo le dije a Cristian, usted puede ser lo que usted quiera, pero sea buena persona. Siempre sea una buena persona y marque la diferencia y por eso estoy acá con este gran chico haciéndome la entrevista. ¿Y ellos qué? ¿Ellos te admiten o ellos, digamos, que te aceptan así como eres o tienen un rechazo total hacia ti? No, 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 nada. Un rechazo siempre alto. O sea, el amor incondicional de mis padres ha estado toda la vida, pero cuando yo me voy a ver con mis padres o con mi familia es como no se ponga, no se levante la cresta, póngase una gorra, póngase un gorro, pero no se deje ver ese cabello así, no se rape los lados, no se los raspe. Y mi mamá dice así, no se raspe la cabeza así. Y yo como, ah, que me la haga, dice, ¿no? Que me la haga. ¿Cómo es un punco? O sea, ¿cómo es un punco de Bogotá? ¿Qué hace? ¿Qué la hace él con su vida? Cuéntanos de esa subcultura urbana, no sé. Bueno, la mayor parte de los puncos no generalizo porque pues obviamente yo no soy así. La mayoría de los puncaceros son artesanos, la mayor parte no tienen un trabajo estable o simplemente no tienen trabajo porque no les gusta trabajar, porque sus ideales son como yo no quiero hacer nada, yo quiero ser un vago y solo autodestrucción, drogas y mucho alcohol. Entonces la mayor parte de las personas que nos ven a nosotros se pasan de andén, guardan los celulares, agarran los bolsos. Muchas veces me ha pasado que yo voy en transporte público y veo a una señora de edad y yo como, si Mercedes se quiere sentar. No, muchas gracias. Y aprietan así el bolso y yo así como, pero ¿por qué? O sea, ¿yo qué le estoy haciendo? Señora, no se preocupe, los que roban son los de corbata, yo no. No, mucha discriminación, pero porque la misma gente se lo ha, cada persona se gana sus cosas y muchos punks se han ganado una reputación muy mala, muy muy mala. O sea, es una comunidad que también se ve discriminada aquí en Bogotá. Sí, claro, bastante, pero no les interesa. ¿A ellos qué? No, no les interesa. El alcohol, las drogas, robar, la mayor parte roban y no hacer absolutamente nada con su vida, simplemente dejar que la vida pase y pasará o morir así como el bajista de los Sex Pistols, el Keracid Vicious, que decía, vive rápido, muere joven. O sea, el pelado murió a mi edad, yo tengo 21 años, el pelado murió de una sobredosis de heroína a los 21 años, porque toda la vida de él cuando estaban los Sex Pistols se basaba en eso, en drogas, en sexo, y nunca tuvo otro pensamiento más adelante, sino simplemente... ¿Y tú te consideras punk? Sí, claro. ¿Y por qué no tienes esos ideales de la mayoría de los punks? ¿Por qué eres diferente? No tengo esos ideales porque tuve muchas experiencias malas. Hubo un tiempo cuando era más pequeña, que fui barrista, fui barrista de millonarios, y vi cosas totalmente imaginables, cosas que ustedes dirán, como, pero, par, si es que hace una pelada en ese mundo, si me entiendes, entonces vi muchas drogas, vi mucha gente morir, vi como mis propios compañeros atacaban a los mismos compañeros míos por un porro, por un tarro de pegante, por cualquier cosa, y yo dije como, no, dije, no, en serio, yo no sirvo. Consumí alguna vez, sí, claro, llegué a consumir, casi caigo en la adicción al bóxer, porque sí, lastimosamente, hubo un tiempo que yo me volví muy independiente del bóxer, para los que no son de acá, no saben qué es el bóxer, el bóxer es un pegamento para... Madera o... Madera, zapatos, que lo utilizan para inhalarlo, en bolsa o así con el tarro. Entonces, había momentos que yo pasaba, y yo veía a mis papás, yo veía a mis hermanos que pasaron cosas no similares, pero sí espejos, me decían como, no haga eso, tenga cuidado, tenga cuidado con las malas amistades, no haga esto, y yo hice todo lo contrario, y hasta aquí no nos estrella, no nos da cuenta de las cosas que suceden. ¿Y cómo es la onda de...? O sea, los puncos son muy... O sea, rechazan como que mucho todo, ¿no? Como que son muy problemáticos con absolutamente todo el mundo, y tienen un raye muy grande contra las personas homosexuales. Valentina es... Lesbiana, ¿no? Sí. Entonces ella, pues, ha tenido mucho raye, ¿no? Cuéntanos acerca de todo ese raye de los puncos con los de tu comunidad. Pues, como se podrán dar cuenta, hoy es el día contra la homofobia, hoy es el día que decimos, la mayoría de la comunidad del EBGTI, estamos acá en el Parque de los Hippies, y decidimos marchar por nuestros derechos para que no exista la homofobia, porque muchas personas han muerto por ataques de homofobia en este país, en otros países. Entonces yo decidí venir aquí, y dije como, bueno, voy a venir, pero no voy a venir normal, realmente, como cualquier otra persona. Me voy a poner mi bandera, me voy a parar la cresta, me voy a poner mis botas, me voy a poner mi camuflado, y voy a salir para demostrarles a muchos puncos, que la mayoría son homofóbicos, son transfóbicos, son racistas, que... que se puede, o sea, tú puedes ser de la cultura que quieras, tú puedes ser metalero, puedes ser gay, puedes ser punca, puedes ser lesbiana, puedes ser barrista, puedes ser homosexual, o sea, tú puedes ser lo que quieras. Bueno, cuéntanos, ¿te han cascado, te han pegado tus compañeros por tu ser homosexual? Sí, claro, claro, muchas veces. ¿Y tú te dejas de hablar con ellos o qué? Hubo un tiempo que... que sí, lastimosamente, tuve un gran parcero que yo lo consideraba como un hermano, y cuando se enteró que yo era lesbiana, empezó así, como con ese comentario, es que usted es lesbiana porque usted no ha estado con un hombre, o sea, muchachos, de verdad, sáquense esa idea de la cabeza tan absurda de que porque una mujer sea lesbiana es porque un hombre no le ha dado lo que merece, por comentarios así, y es que las mujeres se devuelven lesbianas, muchas golpizas, a lo largo de mi vida me han dado por ser homosexual y por ser punca. Y además de que, tú tienes trabajo, ¿no? ¿en qué es que trabajas? Yo soy modelo webcam. Tu trabajo es parte del sistema, ¿no? Sí, claro. Y hace grande, o sea, hace parte de un gran rubro de la pornografía. ¿Qué te dicen ellos de eso? La mayoría es con el morbo, el morbo de, uy, mándeme el enlace, mándeme el link, déjeme verla, mándeme una foto, mándeme un video. Y yo así como, no, parce, o sea, es mi trabajo, weón, y yo no tengo, no tengo pena de decirlo, pero tampoco me va a poner a gritar a los cuatro vientos, búsquenme como tal, y aparezco, muchachos, búsquenme como Vanessa Tattoo, no me entiendan. Aparezco así, muchachos, en chatur, ¿me entiendan? ¿de dos de la tarde a diez? ¿no me entiendan? Sí, sino como, son cosas porque, obviamente la pornografía no es un pecado, y actualmente, ya la pornografía no está ganando tanto como está ganando la pornografía virtual, o sea, que es el modelaje webcam, entonces muchos de ellos me dicen como, ah, pero usted, ¿por qué trabaja en eso? Venga y vendemos manillas, venga y retacamos para un chorro. Yo como, marica, prefiero trabajar y comprarme un Buchanan a no trabajar y tomarme un alcohol etílico con frutinho, weón, que eso es lo más asqueroso que una persona puede caer en la vida. Y yo así como, no, marica, o sea, aguante el trabajo. Bueno, Valentina, cuéntanos acerca de toda esta onda, de la autodestrucción que ustedes se denominan, ¿no? Sí. ¿Tú consumes drogas en este momento? No, actualmente llevo más de dos años y medio que estoy totalmente limpia de cualquier sustancia psicoactiva. La única, el único vicio que tengo actualmente son las mujeres. ¡Ah, no, mentira! Las mujeres. Ese es un vicio excelente. No, mentiras, el único vicio que sí tengo es el cigarrillo, que actualmente estoy tratando de dejarlo, pero es un proceso bastante difícil, la verdad. Sí, sí. ¿Por qué el peinado así? O sea, ¿por qué la cresta? ¿Por qué tienen ese peinado? La cresta salió principalmente por una cultura indígena, los Moana. Sí. Los Moana, ellos se levantan el cabello así, se lo pintan así de colores también y la cultura de ellos ha sido así. ¿Y con qué con qué te peinas? O sea, tu cabello, o sea, ¿con qué te aplicas en el cabello gel o qué? No, el gel los deja calvos, muchachos. Si alguna vez quieren meterse en este mundo, por nada, al mundo se vayan a echar gel, se van a quedar calvos, se los aseguro, se van a quedar totalmente calvos. ¿Jabón rey? El jabón rey es lo más efectivo, si se pueden dar cuenta, el cabello se me ve medio azul, eso que está ahí es jabón rey, lo que tengo en el cabello es jabón rey, es jabón rey lo que tengo en la cabeza, lo deja muy bonito por cierto. Sí, confirmo, confirmo. Todo lo que sea pegajoso, que no sea dañino, te lo puedes aplicar en el cabello y con una peinilla, porque no es solo que tú coges jabón rey y te haces así, no, eso tiene un proceso que te lo tienes que enredar, entonces te lo enredas, haces así hacia arriba y empiezas a echarte el jabón, gelatina sin sabor, agua panela, todo lo que, gaseosa, coca cola, coca cola así súper pegachenta y... ¿y cómo uno pone una coca cola pegachenta? Al sol. ¿Al sol? Al sol. ¿Y tú dejas un vaso de coca cola al sol y luego te lo echas? Sí, casi siempre o cuando la pones a derretir, cuando la pones a derretir y así automáticamente se queda así. No sabía eso, yo no tenía ni idea que con coca cola uno se podía peinar. Tú calientas la coca cola y eso es prácticamente caramelo y loco así para arriba. ¿Cómo son los problemas que ustedes tienen con los fachos? O sea, que se le mandan a... bueno, a todo el mundo realmente a pelearle y a correrlo. Uno de los mayores problemas que tienen los punkos son los barristas y los fachos, que los fachos son los calvos, los skinheads. Están los que son nazis y están los que no son nazis, o sea, como los de la rash y todo eso. Principalmente, yo jamás he entendido eso porque hubo un tiempo que los... o sea, al principio del punk, los punk eran muy aliados con los skinheads. Ahora no entiendo cuál es la estupidez de que... porque yo tengo cresta y tú eres calvo, entonces te voy a atacar y nos vamos a dar en la jeta. Pero la mayor parte del tiempo es que la mayoría de los skinheads tienen muchos ideales en la cabeza. O sea, ellos leen mucho, los skinheads comen mucho libro, hacen mucho ejercicio, hacen barras. O sea, si tú te pones a comparar el cuerpo de un skinhead al cuerpo de un punk, marica, o sea, la diferencia es muy grande porque un skinhead es acuerpado, se cuidan y un punk la mayor parte del tiempo no se bañan, son... prácticamente son chirretes con cresta. Entonces, lo que les molesta a los skinheads la mayor parte del tiempo con los que yo he hablado es que a ellos les molesta que uno sea un vago. O sea, si me entiendes, es como, pero usted por qué no hace nada, o sea, usted listo, sea punk y todo eso, pero estudie, haga algo, como nosotros que trabajamos, que estamos en unión, ustedes al primer problema ustedes ya se van y ustedes lo dejan morir a uno, los skinheads no son así, los skinheads siempre son unidos, pero en cambio los punks es un problema, yo no lo conozco a usted, suerte lo que le digo, o sea, vaya y defiéndase usted solo y los skinheads si son más, bueno, si usted se cae yo lo levanto, los punkas si son como más, ah, se cayó, levántese solo. ¿Y cómo lidias con ese estereotipo que tiene la gente de que ustedes los punkos no hacen nada, no se bañan, no trabajan, no hacen nada, pero pues, tú sí, digamos que tú como persona pues tú sí trabajas y tú sí te bañas, pues sí, o sea, como que, ¿cómo lidias con eso? Hablando, hablando se solucionan las cosas siempre y casi siempre para pelear se necesitan dos personas, mucha gente me critica y en la universidad, la universidad también yo llegaba un tiempo que yo llegué con el cabello, con la cresta levantada, no tenía los lados rapados sino simplemente me hice los spikes, que los spikes es un tipo de cresta que es como si fueras un cono, que te haces así en forma de conito, la cabeza en forma de conito y yo llegué así y nos llegó un gato, nos llegó un gato así súper violento y que nadie lo iba a coger, que entonces ¿quién lo va a bañar? y yo, yo como, yo, profe, no, pero es que usted con ese peinado, la universidad lo admite con ese peinado y así como hacerme el feo y yo como, ¿qué tiene de malo? o sea, ¿tú qué estás estudiando? Yo estudio veterinario, me empezaron a hacer el feo, mis propias compañeras también me hacían muchísimo el feo porque también es con la costumbre de bueno, entonces eres punk, eres homosexual, entonces me vas a caer, me vas a coquetear y yo soy hétero y yo soy como, parce, ¿por qué la gente es tan ignorante? de verdad, uno, no deberían juzgar un libro por su portada, la verdad, si se dan cuenta, yo soy una persona supremamente diferente y yo soy muy amable. Emprendiendo mi carrera, siempre, así sea un perro de la calle o cualquier cosa, yo lo voy a ayudar con los conocimientos que he aprendido a partir de la carrera y todo eso, pero marco mucho la diferencia, o sea, yo digo marcar la diferencia siempre, ese es mi lema, marque la diferencia siempre, hacer bien sin mirar a quién, literalmente, pero las personas no entienden eso y probablemente por ser homosexual y por ser punca, probablemente va a recibir mucha arena, muchas críticas, muchos problemas, pero así es la vida. Bueno muchachos, yo creo que esta es como la entrevista del día de hoy, pues gracias por pillarse en este video hasta el final, un saludo ahí a Valentina, yo les voy a dejar pues si algo en el Instagram de ella ahí abajo para que si la quieren seguir, si le quieren hablar o lo que sea, si le quieren caer, no sé, entonces ahí ustedes, nada, la contactan, muchas gracias por ver este video y suscríbanse, y que se suscabe, ya saben, ya muchachos,